Marra, cambra, gando, hongosita, cita, pijita, mañesía Marra, cambra, gando, hongosita, cita, 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 cita Cita, 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 c Dengan mi basa, basa mi dono, la huypa'y ma'y ma'y Asi ni roham, ma'y to'o unang lo'as o'mailan Beha roham, dogmahatam, alu siya Aru si ya vichara, aru si ya vichara Aru si ya vichara, aru si ya vichara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!